Bienvenidos a las calles donde la ley nos siguen Donde los chalecos antibalas no te protegen Donde el billete que vuelan las mujeres recogen Y las vitaminas que compras va a usarla una llave Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego, luego se nota cuando está buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara Nunca hables de más con la gente que no te conviene Si traes algún lujo asegurate que sabes perder Hay mucha gente corriente que quisiera tu nivel Por si lo defiendes hasta tu vida puedes perder Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego, luego se nota cuando están buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara Por lo más chula que está la morra no es para confiar Mientras te acaricia bajadores ya están por llegar Y la única opción que te queda es salir de por detrás Si tienes aga ya sabes contigo van a topar Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego, luego se nota cuando están buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara Dicen que palmaré cosoles en polvitos blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por califas, bien, bien vida Con una rolita, la desagüertice al parque son en las bocinas Siendo cansado, carabe en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Pura codeína y negociando El coco rapado, JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los tres el equipo que formamos Llevando un buen gallo, bien viajado Así suena HP, compadre Companata Y los hijos De García Ya Clicaché Peno ventilarego Finiquera transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando Ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado Vaya por peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambiando M en el respaldo Grandes mandos El cuello tatuado Varias rayas que recutan por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando dos pasos para B4 en lo dado Aquí me despido Orjándonos o verdicel pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido No diré la clave y hacerla pa' sus amigos Formando un gallito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Compa La zona del cano viejones HP compadre Por el rancho Mite el hombre Música De los corrido nilice más o menos Topi quemando En vivo es de Los Ángeles Música Música Motta fumamos a diario Somos de buenos empresarios Trabajamos No paramos, hay que hacer las cosas bien, por eso estamos, no les amo Se la pasan criticando en el estilito que me cargo Miren a dónde he llegado Les voy a enseñar a todos lo que hizo este marihuana Pura empresa la que forjamos, pastelitos que aunque sacamos Pura lujosa, apestosa Un gallito voy quemando, paso a paso avanzando en todo Voy con todo Y aquí vamos con todo y por todo Por un legado siente fuerza rígida Rancho Villegue Nombre Music, Zipa Pura lombre mi compa Lester Compa Mari Jale de compa Ramonano Otro Un pastelito voy forjando, traigo los ojos al diablo Un siete me ando quemando Y se mira el maldón a bajarnos el carro Hablan y escucho en la radio el movimiento que me cargo Orgulloso de mi trabajo Todo lo que estoy haciendo es por mi gente lo que yo hago Un gallito voy quemando, paso a paso avanzando en todo Voy con todo Una empresa la que forjamos, pastelitos, coca y sacamos Pura lujosa, apestosa De los corridones Cocaine Factory, bajo Abuelo viejo ¡Oh! Con unos antrevax Tancas me verán También me gusta fumar En swisher y en pipa Si le gusta quemar Cáiganle pa' acá La nota no se va a acabar Tenemos de más Yo soy de calor y paz Es cierto no es mentiras Ya paren de hablar Porque los voy a callar Troca me ven pasar Tocando en potizar En la calle principal Estoy en toda la moda Dice que soy marihuana Que no es tan equivocado Tengo un cigarro en la mano Y los ojos bien tumbados Me da peso elevado Nunca ando paniqueado Ya te vinte todo el día Siempre ando bien arriba Con unos daps y guas Tancas me verán También me gusta fumar En swisher y en pipa Si les gusta quemar Cáiganle pa' acá La nota no se va a acabar Aquí tenemos de más Aquí tenemos de más Mis padres de Zacatecas En un carrito fui donde yo dormí Con mi escopeta siempre al lado de mí Los consejos de mi padre Los rezos de mi madre Así sobresale Un tiempo en la escuelita Me graudeando arriba Doscientas por el aire transportando Y a los morenos les sigue llegando Soy el sulfidor pavario Por Estados Unidos Las matas voy sacando Mis pasatiempos son los gallos Los caballos apostando Y estamos ganando Los socios ya me están celebrando Otro gol ya les metimos Dientes multiplicando Jugar las cartas a mi estilo Siempre ha sido lo mío Entre filas y la huerta de Anabego Pues fue donde formé mi propio imperio Por las calles de Modesto Me acompañaba creciendo Con un sudo y un esfuerzo Me tocó un pocar de reina Gracias al señor de arriba Mis tres niñas y mi esposa Ni se diga Las cuidaré Con mi vida de acondida Con el pan en la mesa Cuidando a mis princesas Nada que me cuesta Nada que me cuesta Un buen Rolex en la mano Festejamos Whisquito y champagne Tomándolo Y pitón Y buchi traigo Por las calles del valle Pisteando Relajando Pura fuerza Requira mi pan Con una estufa vieja Yo me la riflé Bicarbonato la corté La casolita la mezclé Y con cucharas la quebré Que la lumbre de la estufa La quemé bien Pa' que la piedra salga al cien Y el plastiquito la borré Y ahora está listo Pa' vender En los años ochenta Producto en el ley Nunca me acostumbro a esconder Y un nuevo Cadillac compré Peinado a pro estrené Con los mexicanos siempre podía andar bien Igual al gringo le tiré Aunque no me trataban bien Aunque no me trataban bien Yo de inigrito me gasté A las viejas Colombia Donde me envicie Caban billetes también Cada semana otra mujer Agregándole a mi deber En los años de disco Y José García Herencia de Patrones Mucho que decir Y poco tiempo pa' contar Esta vida es corta Hay que saberla trabajar Llevo tres gallitos Casi en veinticuatro horas Saquen el whisky Para darle más pilas Dicen malas lenguas Este compa que carga Pura verdecita Pura verdecita De la buena nada más Rólalo y pásalo A la clica sin fallar Porque esta noche El desmadre va a comenzar Todo a su tiempo va a pasar Pendientes no tengo Mi rama crece y no parar Negocios internos Los bencambines no faltan Me bailan los perros Y si me llegan a agarrar Me corto un huevo Algo que me identifica Siempre es la lealtad Que al hablar mi acento Se refleja mi humildad Camino derecho Aunque en lo chueco He de andar Calce en mis zapatos Antes de querer hablar Hay pocos amigos Conocidos Hay de más Cuando andas de perro Ni quien te voltea a mirar Por eso disfruto Mientras allá va a gastar Que la vida es corta Y prendan uno Pa' quemar Todo a su tiempo va a pasar Pendientes no tengo Mi rama crece y no parar Negocios internos Los bencambines no faltan Me bailan los perros Y si me llegan a agarrar Me corto un huevo Ahí te va a volver Pura herencia patrón Remembranza es el 4 de julio Con la clica Fija en el avión Se subió Hace un año Quemando cohetitos En ese momento Atizando a un gallito Tres amigos Eran de confianza Fuimos yo mi hermano Y el acra que nos traicionaba La motita Tizó en el carro Mientras el compita Morgue otro cigarro La cacuela llena de libretas Y el destino Estaban más a la vuelta En la esquina Una chota circulando Rojo, azul y blanco En el retrovisor Brillando Historias de los barrios Ahí va con Pablo Ladri Mi hermano estira la mano Y saca la fusca Se oye un disparo Todos salen corriendo En putiza Mientras que los puercos En el radio avisan Reenfuerzos Que ya se están escapando Y a la cuadra Varias son las fensas Las que nos brincamos En putiza La casa de Abasto Burlando La placa Esquivando barazos Mi hermanito No se quedaba Agos Yo con el river Echando cuetazos Hasta que una bala Su cuerpo penetraba Mi hermanito Tirado en el suelo Plomo descargaba Málese con burger Málese con burger Málese con burger Antes que se fuera De este mundo Algo para mirar Los corridos inéditos Próximamente a salir Hay pa' que los veren Málese con burger Málese con burger Pa' que incoquesen las pipas, ando en la cima Morras por un lado, que no falte un trago Un vasito de whisky en las rocas pa' tomar Me verás siempre contento y con ganas de pistola Que el negocio crece, y la suma de billetes Antros y mujeres, que no falten mis breves Huele a amanecida, lo anhelí y te ameniza La citarra se requinto hasta el amanecer Un chorrito me relaja y se encarga del estrés Pa' que incoquesen me miran, y de lado una sonrisa Los amantes brillan, Rolex cada día Me miré en la mano, mi negocio va avanzando Deportivo, distinguidos a la hora de pasear En un yate por los mares se me ha visto celebrar Me sobran los billetes, me los gasto sin pendientes Así es, ya la copa Freddy Y esto es Para el Music Bulevares transitando, mercancía entregando De Santana el muchacho, desde abajo comenzamos Una casa en Hollywood para darme un relax Se me mira ir de compras por la calle Rode Drive Ando controlando, y traigo voz de mando Nunca se me olvida, las bajadas y subidas Honora a la familia, el respeto al de arriba Mi cuerpo traigo tratado, una virgen que da respaldo Una cruz de Jesucristo que el que tomo me lo ha dado Me la sigo rifando, y Kuki sigo fumando No, 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 no ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué están tramando? ¿Qué no me asusta? No tengo miedo a perder la vida Pero me cuido por si se anima Una cuarenta y treinta tiros Cinco cargadores están conmigo Pa'l enemigo y pa'l traicionero Si el jefe ordena, truena los fierros Soy diferente al del pasado Son muchas cosas que me han marcado Mi pensamiento está renovado Ya no confío en el animador Y en que uso un Texas no ven trabajar Tomando ninja se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó Siempre ha sido la sombra del hueón Rojo es el color que defiende Y siempre estará al millón Y pura manzanita mi carnal Abraham Jalado viejo Y que se sienta el contrapeso Compa Jesús Nuevas generaciones Arriba los de la O Siempre a la moda pero discreto Mi estilo es cholo, todo va suelto Cada tatuaje que hay en mi cuerpo Es como un acta de nacimiento Con una nueve me miran siempre De la pandilla estoy al pendiente Vivos y muertos Todo recuerdo Es mi pandilla y la llevo dentro Donde me encuentro No entro a cualquiera Yo cuido al jefe aunque no duerma Siempre en sus parís Lenin Ramírez Los de la O y otros que se animen En Houston, Texas No ven trabajar Tomando líneas se va a desestresar El de las dos pistolas se añigó Siempre ha sido la sombra del hueón Rojo es el color que defiende Y siempre estará al millón ¡Suscríbete al canal! Recuerdos del niño cuando me empecé a enrolar Con la barredora limpiando por Culiacán El equipo me empezó a gustar De la gente del macho Yo soy feliz en el niño Con un dique al pecho y el rifle para accionar El puro macho preto Un grito y la misión era un hecho Y hace una vez más Las victorias se han hecho notar Y en uno seguimos Recuerdo en la perla me la tuve que rifar Varios compañeros caímos en el penal Y en un cuatro Nos tocó sombrear Pero volvemos a laborar Pero volvemos a laborar Y de nuevo se escuchó metal Al niño del equipo Cierto se va hasta Puerto Peñasco Ahí le va compa Luisillo Camacho Puro ministro de Caborca Y el chile chingazos La misma bandera por el once una vez más Viaje pa' la roca Viaje pa' la roca siguiendo las campañas del tío Y ahora sigo acá Por el viejo pelear con honor Ya he estado con el tío Por enfrente el pecho para el águila cuidar Soy el macho preto en la batalla Y también pegue el brinco Sin dar marcha atrás Cuando el treinta se escuchó sonar Y aparece el niño Ahora la familia para mí es lo principal Hago lo que hago para que no le falte nada a mis hijos Siempre así será En la patroya me ven rondar Compañero de las balas pa' accionar Todos hacen conmigo Y de los buenos corridos Por el buen estilo De mi compa Andorquillo De la décima banda compa A veces me he puesto a pensar Si valió bien a llegar Al lugar en donde estamos sentados Aquí Mucha gente al saludar Le he notado falsedad Que energía quiere tomar Y no voy a dejar Que me digan que me quieren Los escucharé Los escucharé Y muy bien separaré Los bocas de lo que quieren Dicen siempre he creído en ti Si yo nunca les mentí Porque rayos en mi cara Me mienten así Saben que sé la verdad Y no los puedo culpar De esto se trata el juego No voy a olvidar Los ojos y me saludaron Y sus ojos no voltearon Porque pobre me miraron Pero hoy su mirada echaron Olvidado en el fondo Y hoy estoy aquí Desde la oscuridad Miró la encendí Gracias al silencio Escucharme aprendí Con trupe drástica Si yo lo construí No recuerdo tu nombre La verdad me parece familiar Tu rostro disculpa Trato de memorizar Dos años al pasar Mucha gente saluda Y hoy todos de repente Quieren amistad No a todos que los trato No soy rocior intacto Mis valores se me hablaron No soy corriente ni malo Me sonríen pero leo tu intención No estoy a disposición De que suma la energía Entre en mi corazón Muchos quieren mi lugar Y desearían llegar Pero lo siento Y aquí me iré De rato Y no se lo pasa al fondo Porque aquí puse mi trono Con la corona en la mesa Y oro con mi amante Espesa Olvidado en el fondo Y hoy estoy aquí Desde la oscuridad Miró la encendí Gracias al silencio Escucharme aprendí Con su terapia Y hoy lo construí Y como dice mi compa Los rubíos Todos saben Para ustedes mis amigos Los de Culiacán, Sinaloa Compa Servando Compa Mar Por la Bristol de Santa Ana California Paseando esa cheville negra Siempre verán Y por Las Vegas de Dada Para apostar Calorcito en California Pa' disfrutar El olor de esa motita Pa' relajar Y con las cervecitas Para empezar Transitando en su trocón Al moreno verán Tranquilo alegre el sonido A todo lo que da Y muy desconocido No las cree de más Y pura fuerza rígida Con los hijos De García ¡Vámonos compa masa! Chambiando ahí pa' delante Dice el viejo Que envidioso no falten De esos no soy Y aunque el jale Derecho Sobra se sopló Saludando a mis hijos Cariño de más En el día en que me vaya No van a llorar Los recuerdos en mi alma Por siempre han de estar Tranquilón se despide El moreno se va Con un acelerón Un madero suelta El mistro con anera Por ahí me verá ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! La fiesta ya empezó, pues con un whisky en la mano es señal de que salió el sol Ya ha enfiestado que estar el viejón, escuchando su corridón Mi compa Torilla se caló, iba a encender todo el reventón La volvió a conectar, pero esta vez pidió un poco de wax Quiere ponerse a soñar y la mente relajar A todas las plebitas bailar, que llegaron a aquel lugar Y un pericazo para amarrar Aunque el sol nos pegue recio viejo, seguimos con la mirada bien arriba Porque lo prometido es Eoda viejones, su compita y de la guitarra viejo En su troca andará, ruleteando por toda la ciudad Por un lado, sus camaradas, en caravanas, a cualquier lugar El porté se ve al bajar, respetado siempre será El viejón no habla de más Me voy a despedir Pues en estos versos ya les dije como me gusta vivir Y así seguiré hasta morir Grupos y mujeres me gustarán a mí Pues qué más puedo pedir Y mi nombre no voy a decir Con un vuelo impresionante voy pa' revés En medida los billetes por la puerta veo llegar No soy ningún traficante Simplemente me he esforzado Para en esta vida llegar a triunfar De mi padre los consejos a mi madre Como quiero ella de niño Eso fue muy bien cuidar Mi protector va primero Pero me están jodas que me cuida Cuando en San José yo salgo a roletear La vida sí está pelada Pero cuando le echas ganas el camino Y las mañas vas a encontrar Van a hablar Cierren la boca para tragar Les cae el lo seco a los que no dan de qué hablar Sin parar De fuerte o en la calle verán Entre los lentes boche a toda velocidad Y se va hasta California Pieza clave Dar la mano al que lo ocupe Con dinero, sin dinero lo sé bien Contando lo que he vivido Sin echarle tierra a nadie Si el chaleco le queda pues ahí a usted Mira bien tus amistades Los corrientes se desfrazan Como amigos para verte a ti caer Ayudar con mi hermano el barco aleviana Saler adelante las metas poder lograr He de andar bien vestido con clase me va En el 86 rumbo para Riverside Saler adelante las metas poder